Totalmente enferma Buen disparo Es que no se lo inventa Enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo abatido Amusticando tu muerte No me dejes verte Enemigo abatido Mente que han matado a sus amigos Llévenselos al infierno Totalmente enferma Totalmente enferma Enemigo abatido Siguiente Césate un amor Mis oídos y mis ojos Siempre están pronosticando tu muerte No me dejes verte Totalmente enferma Totalmente enferma Totalmente enferma Totalmente enferma Cede dol Contra cederos Dolores de cabeza Enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo abatido Mis oídos y mis ojos Siempre están pronosticando tu muerte No me dejes verte Totalmente enferma Totalmente enferma Enemigo abatido Enemigo abatido Atrás La oscuridad siempre está conmigo Enemigo abatido Enemigo abatido Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte No me dejes verte Totalmente enferma Ayuda Meta Enemigo abatido Ey no hace discendiersorry Cuologus rapazes de playas ¿Puedes ver? ¿Le viene Monkey? ¡Totalmente enferma! ¡Totalmente enferma! ¡El enemigo abatido! ¡Nos venganza! ¡Todos tranquilos! ¡Sólo tenemos una chance! ¡Totalmente enferma! ¡Agáchate más rápido la próxima vez! ¡Nos venganza! ¿Enemigo abatido? ¿El del asesco? ¡Uy! ¡Totalmente enferma! me va a hacer de loco hola estoy en tu base viste chino me ha caído mucho que me arreco el hiciste malo mía malo mía totalmente enferma enemigo abatido malo mía 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 No se preocupen, tomaremos venganza, todos tranquilos, solo tenemos una chance Totalmente enferma Esta es mi casa Totalmente enferma Enemigo abatido Enemigo abatido No se preocupen, tan duro, pero no hay que alejar Todos tranquilos, solo tenemos una chance Enemigo abatido 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 Siguiente Uy, ese marica es el mejor de OP7, mano No se preocupen, tomaremos venganza Todos tranquilos, solo tenemos una chance Totalmente enferma Enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo abatido